Un cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestra velada poética en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hola, hoy tenemos una gran noche porque hay dos personas que nos acompañan y que nos van a compartir algo de su producción escritural. Pero antes quiero darle la palabra para que nos hablen un poco de su quehacer con las letras. Gracias. Mi nombre es José Tafur, soy integrante del colectivo artístico, jurídico y cultural Ticuna, estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia y amante de las letras. Hoy está siendo una noche muy bonita, estamos en verano, mitad de año. Bueno, esos muchachos de la Universidad Nómada me convocaron en esos momentos como amante de las letras y les voy a leer un texto que se llama precisamente Nómada. De tanto agitar el viento las cortinas, mejor llamarlas retazos, banderas que enardecen esta patria movida por las ruedas del desastre. Si hablamos de sus paredes, aparece la osamenta de un animal devorado por los buitres, nómadas columnas que traquean al paso triunfal de las estaciones. Bajo su techo, más nos calcina el sol que al aire libre. Sin embargo, en las noches de fiesta en el ceniz, la oscuridad nos regala frutos luminosos. Estripados sobre el piso, endulzan el embés del alma con su almíbar fluorescente. Sus ventanas abren el portal de la incertidumbre, párpados en eterna vigilia, moviéndose al ritmo de un pájaro jamás descrito en las crónicas del aire. Su dirección, apostillada en el vacío, enloquece la brújula de mensajeros y deshoja la atalaya de testigos de Jehová que nunca dan con la puerta. Del patio sale un fiel cuadrúpedo, rocinante de hambrunas en el espinazo y molinos de viento en el hocico, esperando siempre a la doncella del toboso. Les invito a pasar, insiste el anfitrión, bienvenidos a la intemperie. Bienvenidos a todos. Hola Wilmer, muchas gracias a ti. También un saludito por allá a los que nos están viendo en vivo. Esto es un programa de la Universidad Noma, nos invitaron, entonces hoy estamos presencialmente, cosa que nos alegra, escuchar por allá los ruidos. Estamos por el Parque de los Deseos, ahora Parque de la Resistencia, le hemos dicho, así ha quedado bautizado ya. O sea que ha sido, digamos que hoy es memoria viva de hechos históricos que han sucedido recientemente. Bueno, también le doy la bienvenida a José por haber aceptado pues este espacio hoy. Y pues bueno, hoy también se celebra comercialmente el Día de los Papás. Y bueno, a la memoria de los padres ausentes o presentes o para los que han estado de alguna manera. Quiero dedicarles un texto que leí muy a propósito de esta invitación, Wilmer. Bueno, pues lo traje al coincidir con la fecha, ¿cierto? Regáleme en un momentico, ya, ya, ya. Por acá lo encontré. No conocía a papá. Me pareció siempre un barco que en alta mar me espera. No conocía a papá. En cambio, me até fuerte a su sombra. Como mamá a la suerte. Papá debió haberme amado tanto que me dejó crear su rostro. Cuando niña, papá era un árbol frondoso de cabellos plateados. Me sostenía en sus raíces cada vez que afuera reciaba la tormenta. Jamás me dañé un rayo o enfermé de frío. Cuando en las noches mamá temblaba por el frío de sus sueños, papá era un gran libro, repito, de recetas. Al crecer, cuando los chicos me aterraban, papá era un personaje, un gran cineasta, un importante oficinista. Aún le busco en mis libros, entre charcos repletos de sapos. A veces me abrazo a sus piernas y extiendo las mías, y mi rostro se funde en sus dedos. El río se enjuaga en mi llanto y lava sus rostros. Nunca conocí a papá porque fue pronto al cielo. Mamá solía decir que allí Malboro abrió sus sucursales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Para finalizar esta primera ronda, quiero compartirles un poema de Rubén Darío que se llama Venus. En la tranquila noche, mis nostalgias amargas, sufría en busca de quietud. Bajé al fresco y callado jardín en el oscuro cielo. Venus, bella, temblando, lucía como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental, parecía que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que llevada en hombros la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. Oh, reina rubia, fíjole, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti y tus labios de fuego besar y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida y en siderales éxtasis, no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. Un poema muy pertinente para esta noche veranuda y llena de bastante amor de todo tipo. Ahora quiero que José empiece la segunda ronda. Hola. Este se llama, también en conmemoración a este Día del Padre, se llama Mi Padre. Mi padre fue un gran tipo, el mejor de todos. Nunca levantó la voz ni extendió la mano con intención de amenaza. Supo cumplir con todos sus deberes, como tantos de su especie, el primero de ellos y muy desde el principio premiarnos con su ausencia. Bueno, yo quería contarles un poquito del poema anterior. Bueno, si ustedes deciden que entra dentro de esa categoría de poema, igual ahí vamos a quedar abiertos a los comentarios. Luego Wilmer nos dice que va a sacar en el canal de Universidad Nómada como esta pequeña bailada poética. Y ahí les queda abierto para que comenten, para que hablemos sobre lo que es este transitar poético. Y bueno, ese poema que yo les acabo de leer tiene un poco de mí, como todos los que escribimos, dejamos algunas cosas por ahí señalando que también hacen parte de esos partos que hacemos en el transitar en el que vivimos. Y bueno, tiene un final un poco coloquial y ese final medio coloquial lo estuvimos conversando en el taller de literatura que hacemos en la corporación que se llama Nefelibatos. También los invitamos para cuando se quieran unir. Lo hacemos los viernes. Y pues nos hacemos correcciones entre todos, nos criticamos, nos miramos. Alguna es crítica objetiva, otra es muy de ese sentir poético. Entonces uno de los compañeros me dijo que el poema terminaba muy chistoso. Y bueno, en realidad sí termina muy chistoso. Pero quise como recordar un poquito eso que se ha vuelto tan normal, ¿cierto? Y es esconder el dolor de la ausencia del padre tras una caja de cigarrillos. Y bueno, pues ahí les dejo un poquito de la historia de ese escrito. Y bueno, quedamos abiertos a que nos manden sus apreciaciones al respecto. Y bueno, les voy a leer otro poema para que no echemos tanta carreta y leamos más. Este poema se lo escribí a mi nona. En Cúcuta le decimos a las abuelas nonas. Entonces se lo di que pensando un poco también en el que en ese momento se hacía llamar papá. Mamá solía decir, el tiempo no existe, Efraín. Abrazaba el árbol de durazno y susurraba. Anda despacio, mijito. Respira lento y abraza pronto. Detrás del tiempo que se contiene en la foto, se desata la borrasca. Un par de duraznos golpean el piso que sostiene mi cama. Pronto el árbol apresura su paso. Antes, caen tus cofres y de ellos salpican tus viejos refranos. Anda despacio, mijito. Respira lento. Abraza pronto. El árbol ha alcanzado mi sueño. Te esperaba allí, abrazada a su cuello. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir este rato con el proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Y este proyecto busca la gratuidad del conocimiento y compartir en redes sociales, en YouTube, en otras plataformas, estos contenidos. Y quiero compartirles ahora algo de poesía trágica de la antigua Grecia, de Eurípides. Voy a leerles un fragmento que me parece muy interesante por los arquetipos que tiene, sacado de este pequeño librito. Y dice así. Las negras diosas no pudieron librarse tan pronto del sueño mágico en que se hallaban sumidas. Siguieron durmiendo profundamente y roncando. Pero al fin lograron despertarlas las fuertes voces de la sombra que resonaba en medio de su letargo. Orestes, Zeus escapa. Una despertó a las otras y saltando las tres del lecho como bestias salvajes, precipitaronse sin temor en el recinto del templo de Apolo del que cruzaron el umbral. Hijo de Zeus, gritaron al dios, eres un ladrón. Pisoteas a las viejas diosas, hijas de la noche. Te atreves a robarnos a ese impío matricida. Nos lo has robado y pretendes ser un dios. ¿Es esto justicia entre los dioses? Apolo, por su parte, expulsó de su resplandeciente santuario a las diosas nocturnas con vivas palabras. Fuera de esta puerta, hembras pavorosas, vuestro hogar están las guaridas de los leones, donde se bebe sangre, esbirros del destino. Y no, en la mansión pura y sagrada de un oráculo. En vano, invocaron las diosas de la expiación su derecho y su oficio. Apolo declaró que tomaba bajo su protección al perseguido, porque había obrado por mandato suyo, como hijo piadoso de su padre. Agamenón, y arrojó a las eumenides del umbral de su templo, de manera tan furiosa, que ellas, temiendo el poder del dios, huyeron volando de aquel lugar. Ese segmento es muy interesante porque nos permite volver a esos arquetipos de la antigua Grecia, en donde nacen tres formas poéticas que todavía siguen siendo vigentes, como lo es la poesía trágica, lo que es la lírica y lo que también podemos considerar como la poesía dramática. Ahí nacen los tres grandes géneros poéticos y acá tenemos algo de esa parte de la poesía trágica. Bueno, le doy la palabra a José para que termine esta velada y después tú y yo la terminamos. Es decir, vamos a entrar ya en la última ronda de esta velada poética a la Universidad Nómada. Y ahora que está en boga el tema de la guerra de géneros, por así decirlo, un texto en honor a ellas, se llama Nigromancia. A todas ellas las que han podido escapar de la hoguera encendida por los machos y siguen su camino sobre las ardientes brasas. Un momento. Esta ventisca se anuncia con el mugir del viento entre las cortinas. Se desliza en la oscuridad como un ratón que no alcanza el umbral de su guarida, aunque navegue desbocado bajo las alfombras. Llega con el eléctrico chasquido de una bombilla a punto de quebrar la escasa luz de este recinto en muchos rayos en desorden. Trae el afán del que ansía esparcir la semilla del espanto a cuanto ingenuo mueble los rincones. Torna la noche convulsa, desordenada, contiene los ambagues de todas las sombras que han escapado de su cuerpo. Su sola presencia pone a temblar los pedestales que sostienen las tinieblas. Solo queda exhortarla a traer agua en un cernidor mientras se reza un Padre Nuestro en voz alta y sale despavorida galopando sobre el lomo de la escoba como las felinas poco después del coito. Todo esto con el mayor fervor que impulsa lo sagrado o terminarás arrastrando un carrito dócilmente tras ella en el supermercado. Gracias José. Bueno y ya que Wilmer trajo un poquitico, apretémonos, ajustémonos aquí un poquitito. Nos recordó un poco de mitología. Yo vengo haciendo un ejercicio y es rescatando a los dioses a través de mis propios escritos porque prefiero los dioses griegos que los que ahora nos gobiernan. Entonces, y también hacer como una salvedad, yo escribí un poema que se llama Tiempo de Ítacas y digamos que es un poema que hace alusión a la Ítaca femenina que nos han dibujado de alguna manera como un objetivo en el que ya no se encuentra nada. Y quiero dejar por ahí el mensaje de que las mujeres no somos un objetivo, sino que somos más bien ese camino convulso y lleno de tantas maravillas que tuvo que atravesar Odiseo. Y eso se llama Tiempo de Ítacas. El viajero es quien forja, peregrina una isla. Es verdad que cada ser que busca augura las sombras de una esencia. Y cuando el alumbramiento se cuece en la fragua, se lamenta el cobijo poco cálido, destino para un vientre ávido de fértiles gametos. En los festejos de los forágidos se contemplan los paisajes. Motes y valijas de andarines danzan al compás de vírgenes dragones. Laberintos perdidos, árboles llorones, manantiales egoístas y aves sin vuelo. Insólitos son los acomodos de la abnegación, reza. En otra orilla retornan los hombres. Son trozos de isla los que abrazan sus señoras. Ajados, rebosantes en deseo, balbucean sus andanzas. Cada letra viaja al desencuentro de una lengua. Leyendas navegan en los ojos de niños y mujeres en el candeleo de la aldea. Gritan palabras libertarias. Son susurros que encadenan a los hombres con el dulce rumor de la alabanza. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a ustedes y acá quiero compartirles esta obra que también tienen elementos poéticos. Es una obra de teatro en donde se habla de Evita de Perón. Eva Perón se ha pagado decreto una semana de luto nacional al término del cual tendrán los funerales. Sus restos descansarán en la Confederación General del Trabajo. Esa fue su voluntad. Señores, rueguen para que su alma esté en la paz de Dios. Aquella que llamamos la madre de los humildes. Aquella que sacrificó el tiempo de su vida para aliviar la desgracia de los desheredados de la tierra. Aquella que nos ayudó con su clarividencia y su fuerza de carácter en los momentos más difíciles. Que nosotros, la patria y también los hombres, hemos atravesado aquella que ha sido nuestra compañera por la voluntad de Dios. Nuestra compañera infatigable en todos los instantes de nuestra pesada tarea de la patria. Eva Perón fue abatida por la más atroz de las enfermedades. Para nosotros que la hemos acompañado con nuestro amor durante el largo calvario hasta su muerte. Nos será difícil, nos será imposible no revelarnos que nuestro fuero interior contra la injusticia del destino. Sí, Evita es irreemplazable quien como ella podría inmolar su vida y su generosidad de mujer por la causa del obrero, del campesino, del oprimido. Hombres y mujeres de mi patria, tratemos de interpretar una vez más la voluntad divina. Eva Perón no está muerta, está más viva que nunca. Hasta hoy la hemos amado, a partir de hoy adoraremos a Evita. Su imagen será reproducida hasta el infinito en pinturas y en estatuas. Para que su recuerdo permanezca vivo en cada escuela, en cada rincón de trabajo, en cada hogar. Desde lo alto de su pedestal, la fuerza invencible de su destino ejemplar. Nos dará coraje más que nunca para continuar la tarea, la dura tarea a la que hemos dedicado nuestra vida. Condenar la riqueza injusta, dar pan a los pobres, construir una sociedad nueva, donde cada hombre y cada mujer encuentren su felicidad en el trabajo y en el amor a la patria. Eva Perón, señores, está más viva que nunca. Y acá podemos notar un intento de elegía. Un escrito que habla de la muerte con algunos sustratos de poesía. Y ya para terminar, quiero que ustedes den un mensaje final a la familia nómada y también que nos cuenten cómo se sintieron en este espacio de la velada de hoy. Bueno, un saludote a todos los que nos vieron, nos acompañaron por acá, los que nos van a ver en diferido. Bueno, siempre es chévere verse con la gente de manera personal. Salir de ese encierro en el que nos dejó la pandemia. Digamos que es poético también el poder estar en otros espacios. Ayuda también a liberar un poco la mente. El encierro a veces es necesario, pero más necesario también es mirar otras perspectivas y encontrarnos en otros espacios y podernos mirar, podernos conocer y relacionarnos de otra manera. Mientras otros nos escuchan, nada más nos permitimos mirar, digamos que de alguna forma crear públicos para este tipo de lecturas, que es un poco complejo y no pues súper bien, un poco caótico y extraño, pero bien, muchas gracias, chao. Muchas gracias por la invitación a los muchachos, los compadres de Nómada. Alguien decía que la poesía es la prueba más trascendental de la existencia del hombre. Gracias a José y a Jenny por acompañarnos. Ya saben que aquí seguiremos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Espero que sigan mirando el contenido de nuestro canal, más de 1500 videos educativos. Les deseamos una feliz noche y nos vemos en la próxima velada poética. Hasta pronto.